Música 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 ¿Dónde estás Kenai? Oh estamos al lado de vos Kenai estoy al lado tuyo Hola que haces? Si vos también sos sexy Che hay que hacer esto hay que tirarse por la borda Mirame mirame hay que saltar por ahí y tirarse El tema es que yo no voy a llegar voy a tener que ir por el tuyo y saltar por abajo No entendí Vos confía vos confía saltar tirate Para abajo Vos confía en mi Pero primero abrimos la puerta No 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 vos tirate Pero allá boludo Si 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 No para en serio Si si Vayámoslo al medio porque el medio está ahí abajo En el agua viste Pero no vamos a llegar porque estamos bastante lejos Nos tocó un lugar bastante peor, yo voy por el cofre que está allá arriba en el árbol Listo todo tuyo Yo voy a escalar la montaña Tranqui perro ahí Boludo Yo vengo solito acá así que tranqui Mirá que vos tenés uno al lado eh Dale en serio mandale un saludo Igual no tiene nada depende de quien llegue primero al cofre No tengo nada Si me tocó una espada te iba a defender pero No no me voy a las islas A las islas canarias Che en estos juegos del hambre hay trampas no? Si si hay trampitas así que hay que tener mucho cuidado Cómo estás Kenai Cruzando el lago Si Seguiste derecho Seguiste Pero Me cago Me cago Qué pasó No tengo nada Osea empieza agarré muchos cofres Tres cofres y ninguno tenía arma Ahí te veo Kenai Uy Yo voy subiendo así Subite subite En la punta de esa montaña hay un cofre creo Si Vamos arriba vamos arriba Si 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 Chwingy 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 Tiene que haberlo si o si Uy Uy ¿Y? ¿Me botaste algo? No No lo tuve yo no lo llegue boludo Ah Es que yo soy Yo soy Bird Grill si escaló rápido Uy A ver tenemos manzana patata ¿Querés patata manzana que te gusta? No ninguna de las dos Quiero armas boludo Armas tengo una pala Una pala Si una pala no se para que pero bueno Dos Antes que nada Ayer hay un cofre ¿lo ves? En la palmera Acá hay otro Acá hay otro Andá al de la palmera Dale El tema es como llegar ¿no? Tengo flechas, un pollito, filetes No tenes arma boludo Que pija El tema es que no voy a llegar ahí boludo No? No te veo Igual creo que llego desde acá creo Si Uy soy yo con peluca Llegate Y hay algo Olvidate papi No A ese es imposible A ese si A ese si Al menos que te... Pará vos no te podes subir arriba a mí ¿no? No No A ver Toma 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 Te doy un arco Las ideas que me da mi hermanito ¿Tenés flechas? Yo tengo 13 Yo tengo 26 No te doy una mierda Si 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 querés tal y yo boludo No 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 Acá hay otro Otro cofre Igual creo que lo re-lukearon este Si Ah no Tengo hachas Uh muy bien Toma Ahí tenés Fijate No igual tengo espada de hierro yo boludo Ah sobo en roller Si 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 Ehm no esa no me, te pinta subir ahí no no? Es como demasiado alto, como mucha paja no? Si, si Jajaja Estaba pensando, se juro que estaba pensando en lo mismo A ver acá tienen que, ah el tema es que en el día 2 creo Empiezan a caer cofras del cielo viste como viste como pasó antes Si, película Si Y nada si nos quedamos acá van a caer cofres como nunca antes Puedes decir que nos quedamos acá? No, el tema es que hay un cofre, ah no es una tumba Uh ¿Una tumba? Tumba de Roy7 Ahí la vi, la vi No tiene nada Nada que me interese La re lukearon boludo El toque Este Yo no me puse las botas me re olvidé Yo tengo un casquito pedorro de nada mas boludo Eso es una cagada no tener protección Si El tema es que El tema es que peor que no tener arma Quedan 7 jugadores bacho Ya boludo Llame ya Al 0800 Quedan 4 jugadores, no mentira quedan 7 Quedan 8 So wake me up Decime que tenes algo hijo de puta Eh, nos la jugamos al medio Y a ver si hay algo que no agarraron, algún cofre que no hayan agarrado ¿A vos te pinta? Ihhh ¿No te pinta? Carajo me pinta ¿Me cubrís las papas boludo? Oye dale Solo porque vos sos... ¿Entendés? Si, si, me quedo clarísimo Solo porque sos boludo, no te perdí, todo bien Pero bueno, estoy... Para el otro lado, viste la colina que subiste recién Si Bueno, para el otro lado Para uno de los lados Cruzo el puentecito No, eh... Ah bueno si, del puente para tu izquierda Si lo cruzas Va, depende de que isla estés Si por eso no lo sé, pero... Si o si... A ver... Ahí hay un puentecito Estoy yendo... Bien, acá no hay nada 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 Nada, se lo resacaron todo Hay comida nomás De la cual no me interesan ninguno Una... Nada, 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 nada Nada de nada Uh, justo entré, eh Entré, salí con el aire Justo que justo ¿Dónde estás, Genay? A andar al puente Te juro que si lo supiera A andar al puentecito Pero, o sea, el puente que veo yo No es el mismo que ves vos, boludo ¿No? A ver, creo que hay otro Uh! Si, 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 estoy acá, papi Vi algo Vi algo Por favor Por favor, Jesus No, no, ese yo lo... Este yo lo había agarrado yo Ah, ¿me estás mirando? ¿Dónde estás? Si, 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 estoy acá Estoy acá Atrás tuyo Atrás tuyo Ahí está, hola, que hace Ah, qué onda, vieja Venite, vamos, pero allá Vamos para allá porque El tema Acá hay un chancho Esto deja de correr Vení, vamos a entrar ¿Eh? ¿Por qué lo mato? Porque yo, boludo Estoy al pe... Uh, cayó un cofre atrás tuyo Me lo quedo Oh, uh Uh, quédatelo todo, dale Vamos para ahí Dos, 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 dos Esto y esto A ver, el tema es lo siguiente Acá hay una cueva gigante Si Que baja para abajo Y no va a bajar para arriba, si No, 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 eso es seguro Que baja bastante y... Podríamos meternos Hay algunos cofres, el tema Que seguramente ya fueron Pero no las podríamos jugar Y si te pinta Y a mí me pinta cualquier cosa Menos Concha Menos, no sé qué voy a decir, pero Odio el agua en este juego, man Es la cosa más irritable Y más de bajada, viste Del mundo Vení por acá Ah, concha de la lora Ah, por abajo Uh, esa no la tenía Eh, cuidado que acá hay... ¿Cómo ve? ¿Hay qué? Que no hay trampas, boludo Hay trampas Pero sí que se las ha de todas, boludo Olvidate Acordate Avisame, viste Son placas de presiones nomás No las tenés que pisar No, vení para el otro lado, pago Ah, pago Pa atrás Viste Linda la vista Ahí te vi, ahí te vi A ver Apa, yo nunca hubiese visto esto Viste Ahí, chingui chingui Ahí, pipa En acá hay un cofre Bajamos, bajamos, bajamos Flechas Eh, eh, eh Artículo sorpresa Eh No recibí No recibí nada, hijo de puta, boludo Alto artículo No me vieron nada O por lo menos no lo vi, boludo Gracha Esto es la mierda A ver, no veo ningún tag, eh Eso es lo curioso de todo Si Uh A ver, yo me sento los cofres de acá Acá hay uno Casquito, botas que no tengo Todo de cuero, así a lo pobre, eh Uy no, que tiene mi spa Bueno Eh Oh, hijo de puta Uy Ahí está Ay Tengo ganas de esto Un reloj, si querés Un reloj Y lo podríamos Eh Estaría bien usarlo, porque Vamos muy poco armados Y nos vendría bien para seguir buscando Usalo, 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 usalo Eso es para, por ejemplo Si venís mal armado como nosotros Y falta poco para el deathmatch Podes estirar los días para vos poder buscar Buscar más recursos Y así armarte mejor ¿Cómo mierda estiro eso? Eh, o sea, le das click derecho al Le das click derecho al reloj Y se hace de día o O de noche Dependiendo Acá hay otro Dependiendo No, te juro que no tengo idea, eh Dale Si, igual dale click derecho y ya fue ¿Le doy? Si, si, dale masa Ahí está Genial Can I use a change The time Si Pero es lo mejor cuando estás afuera Se hace de día o se hace de noche Tipo, te sentís repower Tipo, sir Oh, che ¿Qué? De repente tengo Boom Nunca la había visto, boludo Encontré Para, para, ¿vos tenés tu espada O te la saqué a vos, boludo? No, no, no tengo Seguramente Mirá lo que encontré Mirá lo que encontré Fue el artículo sorpresa que te dieron por ahí Pero si yo no agarre ninguna Por eso, te lo dan, te lo dan Te lo ponen solo en el inventario Che, cuidado que ahí hay unos Unas cosas ahí Capada de oro Por las dudas Manzana de oro Acá hay otra, eh No me interesa Esta manzana del horto acá Ahí Ahí hay otra, ahí hay otra, eh Uh, casi piso en la placa A ver ¿Dónde está la gente en este lugar? Nos esconde, viste, porque dicen Uh, están Sirius, que nadie, boludo Uh, de una, tengo miedo Eh, casi Jejeje Bueno, por lo menos tenemos un poco de armadura mejor ahora Si, mejor hasta ahí, viste Bueno, pero por lo menos tenemos algo para defendernos Lo único que zafa miedo es la pechera, boludo Jejeje Guarda que acá y estaba, eh Ya fue, nos tiramos Un lance terrible ¿Dónde está la gente? ¿Dónde? 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 No, no veo tanks Yo tampoco, no veo nada Vamos allá, vamos para el pantano Vamos Vamos, yo te sigo Uy, puto Oh, espectacular, que salto Vamos, vamos, subí, subí, puto Dale, dale 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 Acá ya no me muevo ¡Que hay uno! Uy, se la puse 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 Si Lo mataste vos, todo tuyo Legolas, me dicen Le estaba tirando flechas A ver que tiene el loco este Uy, uu, 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 joder Tiene una espada, boludo, que Te afané una espada, ah No, 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 acá atrás, acá atrás Tengo una que es la puta clave Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Si, el tema es que vos no tenés Si, pero... Si no guardalo para la deathmatch De santos, es que no me lo puedo llevar a la deathmatch Para que mierda sirven los cofres de Ender acá? Donde estas boludo? Los cofres de Ender, ni idea, agarraste ese cofre, lo agarraste? Si, ya fue, yo lo tiro Ah, el cofre es para... Es como de rescate, pero lo tenes que tirar en un lugar abierto Caballo de santos De santos Vos lo conocías santo o yo no? Yo tampoco Pobre caballo Me dio la montura Para nada, no se para nada A ver Uh Que te encontraste? No, de repente te escucho mas fuerte No se, yo no te vi nada Y te escucho ahí como Espero que en el video Uh Que mejor Golpe 2 o... Golpe 2 no? O poder 1 Ah no se, eso ya, allá vos Toma te voy el de poder 1 Opa, a ver yo tengo uno que es pesadilla de artropoda No, no me sirve con una garcha Uy boludo, espero que, espero que no se este, lo mas probable es que si se este grabando este sonido Mala mía eh, pero No, no, pero por ahí, por ahí es, por ahí es mi combo Yo, yo no toque, nothing, Mariano Que pluma No Tendrá que haber saltado, che acá hay un cofre, no que No que ver? A ver, bancame un toque Voy a hacer unos changes Opa que mierda esta el cofre esta A ver ahí Ahora estamos, a vuelta Bueno, si voy si El cofre ese, para nada, una vez ese como que se bugea y queda en cofres sueltos pero Pi 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 No veo a nadie, uy sirio te pita al recarajo Si? Ah no no no, vini 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 Que sirio, no? o si? Si 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 Ah boludo Cuidado eh, ojo Ojo al piojo A ver, queda un día Yo no, el reloj lo gaste Para la deathmatch ¿Querés ir a hacer pam? o no se puede sacar Ah no eso que es boludo No igual el, 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 no no es caña, caña azúcar Estoy invasivo que Uh cayó un cofre, che cayó un cofre Lo voy a buscar, te gano de mano No tiene nada A ver, vipo, vipo este vipo se hace el gato Y no quiere que empiece la deathmatch No? hijo de puta Ah verdad mirá, cambió el día Cambió el día el chabón ¿Dónde estará? Te pregunto, voy si en la cueva o no? Vos está en la, vos está en la, en la, en la casa, en la isla? Si Uh, yo no crucé eh, me dio paja, me dio paja cruzar Jeje Yo voy a investigar por acá Uy ¿Dónde está este chabón boludo? Acá tengo una mesa de crafteo Ajá No tiene diamante ni apano, no? No, en este no hay creo Uh, yo siempre con la tela de araña La podes romper igual, creo Con la espada se rompen fácil y Y se dice el toque Si Ya fue, vamos al medio Vamos al medio boludo, no queda otra ¿Qué? Encima siguen cambiando los días Si, si se nos cuija boludo ¿Crees que te vayas a buscar? No, no, está, está, está Está, 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 está A ver, si encuentro a alguien ¿Quién quiere comer Un par más de flechita? Un creeper Oh Dale un abrazo Ahora mismito A ver, quedan No puede ser boludo, quedan tres jugadores De los cuales De los cuales deben estar campeando Por ahí, haciendo shifting Como unos cabones Voy a subir Lo más probable, boludo Uy, nadie Las voy a subir acá, por ahí están acá La concha Me dicen el vigía ahora, eh ¿Tengo los chunks al tope? Eh, conspiración gráfica No, vamos a ponerlo al tope Ya fue de alta purgación, eh Ahora se me va No, 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 creeper, mierda Si no, no te mato A ver chunks, carguenme bien Uh, la desmatch Comete una manzana de oro ¿En serio? Si, 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 si Pero yo no estoy en la... No importa, no importa Arranca, arranca, arranca Uh, uh, uh Bajando terreno, mierda Uh, guachos en una banda Yo voy por bio, bio este gato Uh, este tiene, tiene este bol ahora Así que tened cuidado, eh Dos, uno Uh, cuidado con las TNT Uh, uh Hijos de puta, maté a uno No sé ni cómo ¿Te tiraron? No, ahí está, ahí está, ahí está Hijo de puta Frenchazo Uh, le me la puso ¡Lo tiré! Si Uh ¿Querán ahí? ¿Qué querés? Tengo que... Te va a ser un burrito Vamos, bacho ¿Pero qué? ¿Quedamos los hitos dos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡No me caí! ¡No! ¡Gané! ¿Qué f... Tirate, tirate Este me lo no le tirate ¿Qué hay? Mirá que pro, boludo ¿Pero qué? No veo quien quina, boludo Se está, quedo yo y vos, boludo Ahora mando a los winch Ahora mando a los winch ¿Dónde están? Nooo Oh, 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 gané ¿Eh? Si ¿Por qué ganaste? Porque me comí manzana de oro Y yo estaba en la lava, viste Y vos te tiraste y... ¿Cómo me chamuyaste, boludo? ¿Cómo me chamuyaste? Te tiraste, me dice el cara rota No te había muerto, hijo de puta Jejejeje Jajajaja Jajaja Jajajaja Ahhh, mala mía, boludo Pero ahora valió la pena Jejeje ¿Cómo me cagaste?